Defensores, la ministra del Interior, Mónica Palencia, está pidiendo donaciones para destinarla a la seguridad, pese a que semanas atrás no subieron el IVA el 15%. ¿Pero qué opinará la ciudad en el respecto? Veamos. Bueno, la verdad que sí me parece un poco de abuso, ya que se supone que subieron el IVA para lo que es seguridad y que te vayan a pedir donaciones para lo mismo, sí me parece un poco de abuso y como que jugar un poco con la gente. La opinión es que está mal porque no me parece justo que suban el IVA y luego quieran venir a pedir plata. En realidad, como el gobierno está tan complicado con las deudas de los municipios y tantas cosas que tienen que pagar, entonces el dinero no les alcanza, por eso es el problema. El déficit que tenemos en el país es fatal. Pienso que nuevamente como sociedad nos sentimos consternados ver que este gobierno tan indolente, aparte de meter la mano al bolsillo con los 15% que subió al IVA, donde prometió seguridad, donde prometió salvaguardar la integridad de todos los ciudadanos, ¿dónde está eso? La seguridad, la inseguridad persiste, los robos aumentaron, las mantanzas aumentaron, en este caso el último tema que se dio de nuestro compañero rural, que asesinaron. Y yo hago una pregunta, ¿dónde está ese porcentaje que el gobierno sacó de nuestro bolsillo para salvaguardar, para aumentar la seguridad? Es un caso indolente que nos vengan a pedir más recursos a todos los ciudadanos, cuando ni siquiera son capaces de gestionar una correcta seguridad con lo que ya nos acaban de quitar. Es absurdo, porque la verdad, con la economía que estamos no se puede, no se puede avanzar más, porque no ganamos millonadas y ganamos a veces ni el básico. ¡Gracias! ¡Gracias!